Desde un principio siempre ha dicho que a la Comisión Mixta había quedado tratada de más capacidad y que realmente la Comisión Mixta debía ser donde realmente se tomaran las decisiones en torno al ámbito de los carnavales, de la Estenagusia y que los agentes allí que tomaban parte allí, que tomamos parte allí porque Bildu también está, debíamos de tener una actitud desde luego de superación de conflictos del pasado y que desde luego debían de mirar al interés general de la ciudadanía de Bilbao y al interés general, en este caso, de los carnavales. En ese sentido, hay una Comisión Mixta en la que hablaremos de los carnavales. Nosotros no contemplamos un escenario donde haya dos desfiles, ni siquiera no contemplamos un escenario en el que no sea un carnaval unitario. Nosotros creemos que, y además en su día, así lo manifestamos con el voto de confianza que le dimos en el Pleno del Ayuntamiento a la concejal, porque había mostrado voluntad de superación de conflictos y creemos que el argumentario por lo que estos últimos años hemos estado con dos desfiles en este momento se ha caído por su propio peso y por eso nosotros no contemplamos un escenario con un desfile que no sea, en este caso, unitario entre las dos partes que hasta ahora han estado divididas, porque, a nuestro entender, en la organización todos son indispensables e importantísimos.